Música Hola, muy buenas señoras, que tal me encontráis, espero que os encontráis estupendamente bien Hoy voy a rescatar la figura de un ser emblemático en el mundo online Se trata de la figura del... Huelebragas Si señoras, que es un huelebraga Mira, un huelebraga es un tío, o sea del sexo masculino, un tío, un hombre Que está jugando un videojuego tranquilamente Hasta que se le nubla la mente cuando se topa, cuando se cruza con un ser del género opuesto Del sexo femenino, con una hembra De que se cruza con una chica, pues simplemente ya el videojuego lo manda a tomar por culo O sea, ya ni sigue la partida ni nada Lo único que quiere entablar una conversación con esa chica Sí señores, los huelebragas son esos seres que pretenden ligar con un videojuego Sí señores, mucho, mucho lo habrán hecho Pero no tenéis, no tenéis la inmensa mayoría La sangre del huelebragas No sois huelebragas Lo siento, aunque alguna vez hayáis pecado de intentar ligar con un videojuego No señores, los huelebragas van mucho más lejos O sea, su figura es realmente patética Son lamentables los huelebragas Muy bien ¿En qué consiste el modus operandis de un huelebraga? En primer lugar, tienen un género predilecto Ese género es el de los MMORPGs O sea, se Wall of Warcraft, World Wars, Lineage Todos esos universos en donde hay un buen colchón de público femenino De chicas que juegan a esos juegos Entonces, ellos lo saben Y en su patética existencia dicen Pues me voy a meter en ese juego a jugar A mí me importa una mierda ese juego Pero si me cruzo con alguna tía O sea Ahí realmente, esta gente Esta gente son los típicos que Cuando salen a una discoteca Lo único que salen para ir a la discoteca Para ver si conocen a una tía Si van a la playa es para ver si conocen a alguna tía Si se apuntan a un gimnasio es para ver si conocen a alguna tía Si empiezan una carrera es para ver si se cruzan con alguna tía O sea, toda su existencia es A ver si se cruzan con alguna tía Claro, en el MMORPG O en el World of Warcraft Se van a cruzar con alguna tía Y en el mismo momento en el que se cruzan con un personaje femenino Que puede ser un tío o una tía En el mismo momento en el que se cruzan Enseguida se ponen así Y le preguntan ¿Eres chico o chica? ¿Eres chico o chica? Le preguntan Entonces, pues bueno La respuesta puede ser verdad Puede ser mentira Puede ser a ti que mierda te importa O yo que sé Pueden decir en el error absoluto Soy una chica Entonces Ya lo tienes pegado a tu culo Hasta el resto de los tiempos O sea, te van a estar preguntando chorrada Te van a estar hablando Que si jiji Que si jaja Son un poco Como los pagafantas De la realidad ¿No? Esos son los huelebragas Porque también, además La figura del huelebragas Es especialmente protector Con las féminas Con las chicas Que juegan a los videojuegos Ella La verdad es que No necesitan absolutamente Ninguna ayuna Ya se defienden Muy bien Ellas Solitas Señores No necesitan defensa Porque si tú te metes Si tú también Cometes el error De meterte Con cualquier chica Online Enseguida Te van a saltar 30 tíos Pero con la lanza Y con el hacha A de huello O sea Como le insultan Lo más mínimo A una tía online O sea Si te pueden echar De la partida Te echan O sea Te banean directamente Dicen A tomar por culo Te echan Y ya todo Estás bien Estás bien Te ha ultrajado Ese señor Así son Los huelebragas O sea Su única pretensión Es la de Llamar la atención De la chica Que se encuentra En la partida Llamar la atención Como sea La manera más patética Posible Casi siempre Pero Llamar la atención Como sea Traigo este tema Ahora Una vez más Porque El otro día Estaba jugando Y una partida Al Dota Al Dota Ya sabéis Un juego MOBA Un juego De estrategia En el cual Hay equipos De 5 De 5 jugadores Entonces Pues bueno Estaba con otros 4 muchachos Estamos jugando Y tal Y veía yo Que había Un personaje Que realmente Estaba haciendo Las cosas Realmente mal Encima Parecía que estaba Ya haciendo Las cosas mal Acaso hecho Con lo cual Me estaba cabreando Me estaba enfadando Me estaba tocando Los catatlinas ¿No? Hasta que ya Claro Yo ya Como tengo Mi microfonito Le dije Oye ¿Qué mierda Estás haciendo? O sea ¿Vas a jugar bien O de qué vas? ¿No? O de qué vas ¿No? Simplemente le dije eso O sea Ni le insulté Ni tal y cual Simplemente Le dije Que de qué mierda Iba En inglés Por supuesto Se lo dije en inglés ¿No? Pero me refería A esa persona Hacia su héroe Hacia su personaje ¿No? Para identificar A esa persona Esa persona Me contestó Y me contestó La voz De una chica Me contestó La voz De una chica Mandándome A la mierda Cuando esa chica Me mandó A la mierda Os puedo asegurar Que los otros Tres miembros Del equipo Uno era A lo mejor De China El otro De Ucrania Y el otro De Sudamérica O de Estados Unidos O de donde coño fuese Yo ya no me acuerdo Pero De una cosa Os puedo asegurar Y es que los tres A la misma vez O sea Se formó El caos En los micros Del Dota O sea Empezaron a decirme Absolutamente De todo Y no conocían De nada A la muchacha Simplemente Era porque Eran unos huelebraga Si ella Si ella no necesita Ayuda Si ella no necesita ayuda Si es una inútil ¿Qué le vamos a hacer? Lo mismo que sea Un inútil Un tío ¿Pas qué le vamos a hacer? ¿No? Pero nada más que Al oír La voz femenina Se le disparó algo Y dijeron ¡A por él! Encima A ver quién es el que más Rápidamente va por él Y el que más le insulta Y el que más le dice cosas Para llamar más su atención Para poder ligársela Así son los balabrados Y hay muchos online Hay muchísimos O sea Una cosa Realmente Hay mucha gente Que se hace pasar por tías En los juegos como El World of Warcraft En los juegos de MMORPG Simplemente se hacen pasar por tías Porque Les regalan más objetos Les tratan muchísimo mejor Que los personajes masculinos O sea Si tú te haces pasar por tías Y dices que eres una tía O sea La partida se pone En modo ultra fácil Porque todo el mundo Va a estar pendiente de ti Va a estar pendiente De que te encuentres bien Va a estar pendiente De tus bragas Y de ver cómo huelen Aunque no sea una tía ¿No? Por supuesto Finson Siempre ha habido Siempre ha habido En la historia de los videojuegos Yo me acuerdo En los salones recreativos En los arcades Jugando a las maquinitas En el mueble ese Donde había Generalmente En el buble boble ¿No? Era el juego que le gustaba Por aquel entonces A las chicas Era muy raro Ver a una chica En un salón recreativo ¿No? Pero de vez en cuando Entraban Y os puedo decir Que yo ya de chico Me daba cuenta De niño Aquello era vergonzoso O sea Aquello era Vergonzoso Como todo el salón recreativo Estaba pendiente De la chica O de las dos chicas Que se habían metido En el salón recreativo O sea Todos Las intentaban ayudar Eh La Bueno Es que la La mirada encima Era fija O sea Las intimidaban O sea Enseguida se iban ¿Cómo no se van a ir? Se estaban todos ahí Te ayudo Te lo paso Mmm Que bien huele Es que No se Es una figura Que siempre me ha llamado Mucho la atención Por lo patética Que es Por su Su existencia Lo lamentable Que es Y quiero que me digáis Un poco Por vuestra experiencia Si os habéis cruzado Con un huelebraga Pero con un huelebraga De pura cepa ¿No? Porque Vamos a ver Es normal Que 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 un tío Pues le llame la atención La presencia de una tía ¿No? Pero aún así Sigue actuando De manera normal Pero un huelebraga No O sea Un huelebraga Cuando ya sabe Que hay una chica En la partida Es que le dan por culo A la partida Directamente Ya Su única misión Es llamar Captar La atención De la chica O sea Es realmente Terrible En fin Señores Los huelebragas Los huelebragas Online Por favor Decidme Cuáles han sido Los No sé Los hechos Más llamativos Que habéis vivido Que habéis presenciado Con la figura Del huelebragas De haber estado en partida De haber estado chica En esa partida Y de que aparezca La figura del huelebragas Siendo un pesado Siendo el caballero Andante El que pretende ser El caballero andante De esa dama Que no necesita ayuda En fin En fin señores Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hay huelebragas Por todas Es lo que he dicho O sea Hay huelebragas Por todas Vos Todos vosotros Todos vosotros Tenéis en vuestro Grupo de amigos Un amigo El cual es un sucio Traidor En la discoteca Cuando ve A una tía Cuando ve a una tía No te conoce Ni a ti Ni a su abuela Ni a su padre O sea Te va a clavar 15 puñales Por la espalda Nada más Que para captar La atención De esa tía Que le ha llamado la atención En la discoteca En la playa En el videojuego En donde sea Esa es la figura Del huelebragas Un traidor Un pesado Un ser patético Lamentable Y que le den por culo A los huelebragas En fin señores Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego También comentar También comentar Que muchos huelebragas Se educaron En la época De hobby Consolas En la dirección De Manuel del Campo Cuando En fin Cuando mes tras mes Lanzaban Un póster De una tía O sea Aquello era tan lamentable Lanzaron un póster Casi a tamaño real De la protagonista De la película Del Final Fantasy En bikini O sea Cada dos por tres Era un personaje femenino En bikini Luego es que encima Me acuerdo perfectamente De cuando lanzaron Aquel Aquel Una cosa totalmente abominable Era La figura De la modelo De turno Del Tomb Raider Con las tetas En relieve O sea Una revista De videojuegos Lanzó eso Para traer en ventas Al público O sea Cuántos huelebragas Nacieron Por culpa Se crearon Por culpa De hobby consola En fin Imperdonable Bueno señoras Dejo aquí abajo En la descripción El podcast En lo que hablamos En el podcast Coffin Gamers Del tema De la fauna Gamer En donde hablamos Del huelebragas De la figura Del troll Por ejemplo O de otras figuras Que se encuentran En el mundo De los videojuegos Por si queréis Oírlo Por aquí está Ahí abajo En la descripción Ya sabéis El enlace Para oír El podcast Del coffin gamers Sobre el huelebragas Y sobre otras figuras De los videojuegos Y sobre otras figuras